Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida Mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos De todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos Y hablando pasan los días que nos quedan para irnos Yo al bucle de tu olvido, tu arredil de mis instintos Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Me hablas de ruina y espina, me clavas el polvo en la herida Y culpas de las alturas que vestes de tus zapatos No quieres hablar del tiempo, aunque esté de nuestro lado Y hablas para no irme, y bebes para no verme Yo que hay hoy río y bebo, no doy tregua a mi consuelo No es por maldad, lo juro, es que me divierte el polvo Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la nuestra Maldita dulzura la tuya